La gente siempre me confunde, nadie cree que yo soy dominicana. Pues yo soy de un campito que se llama Pedro García, pero pertenece a Santiago. Me sacaron de ahí a los tres años y me he desarrollado en el área de Gurabo. Estaba yo recién cumpliendo mis 40 años. Profesionalmente me sentía realizando mis metas. Y en febrero de ese año, del 2016, me toqué porque yo acostumbraba a tocarme mensualmente mis senos, a chequearme y todo eso. Me encontré una bolita y lamentablemente ahí salió que yo tenía cáncer. Pero él no me dijo, tú tienes cáncer. Él me estaba explicando. Y mientras él me explicaba, yo caí en cuenta lo que él me estaba diciendo. Yo solamente veía un muñequito morenito, prieto, como decimos nosotros, en una pared blanca. Y él solamente, yo lo veía hablando, pero yo no escuchaba nada. Y ahí fue que le pregunté, doctor, pero, ¿usted me está diciendo que yo tengo cáncer? Me dijo, sí, usted tiene cáncer. Fue duro, muy duro. Fue muy difícil. Yo no encontraba, yo no encontraba la puerta de la salida de la clínica. O sea, yo estaba sola. Mi esposo me acompañó, pero él se tuvo que ir por unos compromisos del trabajo. La presión mayor que yo sentía era cómo yo se lo digo a mi mamá. Yo me sentía desorientada. Dios me ha dado a mí un valor tan grande. Que yo llegué, no tranquila, pero llegué controlada. Y le dije, mira mami, algo salió mal, pero todo va a estar bien. Que yo tenía que botar eso, que yo tenía que adentro. Sacarlo. Sí, porque a la primera persona que yo se lo dije fue a él. Fue a él. Realmente. Yo tengo mi negocio propio. Toda la persona a mi alrededor me apoyaron muchísimo. En mi caso. En tu caso. Comenzó con la cirugía. Me hicieron la mastectomía. Yo decidí hacerme la bilateral. O sea, yo me retiré los dos senos. Entendía que eso me iba a dar tranquilidad. Oré mucho y hablé con muchos amigos médicos. La noche anterior fue muy duro. Despedirme de mis senos. Yo lloré, pero no tanto como lo que lloré entre la quimioterapia. Entre el tiempo de la quimioterapia. Para mí fue más difícil. La quimio. Todo lo que vino después de la operación que antes. Luego de todo eso manejo miedos, ansiedades. Mi vida no es igual. Yo tengo dos. Dos hijos. ¿Qué edad tenían en ese momento? El chiquito tenía nueve. El grande veinte y pico. Veinte y pico. El pequeño, lógicamente fue muy difícil para él. Sí, conmigo fue súper fácil. Porque yo lo que quería era sanarme. Yo tomé la decisión de que humanamente lo que yo pudiera hacer para curarme, yo lo iba a hacer. Entonces ya yo estaba con los guantes puestos para eso. Yo estaba con mi mente abierta para hacer lo que tuviera que hacer. El niño no entendía por qué yo me tenía que quedar sin cabellos. Lo llevé donde una muy buena psicóloga. Que yo nunca quise usar ni peluca, ni paño, ni nada que tuviera que ver con taparme la cabeza. Oh, Dios mío. La quimioterapia comenzó como un mes después de la operación. La quimioterapia es una serie de medicamentos juntos que te ponen. Ok. Vía intravenosa. Intravenosa. Si son bastante delicadas, tienen bastante radiación. Eso mismo me dijo el médico, ya pasó lo peor. Porque yo supuestamente estoy muy tranquila. A mí, gracias a Dios, fueron cuatro horas. El otro miedo grande era la reacción a la quimioterapia. Porque hay personas que se ponen muy mal. Muy mal, sí. Luego del segundo al tercer día ya comienza con la náusea, vómito, etc. La quimioterapia tiende a bajarte los glóbulos blancos. Blancos, sí. Eso significa que tus defensas están bajas. Porque con alimentación no se me subía. Era tan fuerte que para poderme dar la siguiente tenían que medicarme. ¿Qué le ponen a uno en el ombligo? Son tres vacunas. Uno mismo se la pone. Eso era lo que a mí me mataba. No me digas. Aquí en este país hay un problema de desinformación. El médico no te informa. ¿Qué tú vas a sentir? ¿Qué vas a pasar? Tú sabes. Y tú sientes que te estás muriendo. Para mí la quimio no era nada. Exacto. El problema mío era la vacuna. Fueron 12 quimios. Tú sientes como un calorcito. Y se te comienzan a salir. Me lo quité yo misma. Me rasuré. Para mí fue más doloroso verla a ella como madre mía sufriendo. Siempre hay que pagar una diferencia. Que hay cosas que el seguro no la cubre. Los medicamentos oncológicos son extremadamente caros. Muy caros. Solamente esas tres semanales costaban 12.500 pesos. La quimioterapia es tan fuerte que te daña, te quema las venas. Venas y ya mis venas estaban mal con las primeras quimios que me dieron. Pero hay unos que son extremadamente agresivos. Por ejemplo, hay uno que se llama triple negativo. Triple negativo. Ese es uno de los más agresivos. Ese lamentablemente no tiene ningún medicamento que sea para después de la quimioterapia. Contaminación es una de las cosas que tiene una alta probabilidad de que sea la razón del cáncer. Otra razón también es psicológica. El estrés. Que no me pasó para matarme, sino para hacerme más fuerte. Y para servir como ejemplo a otras personas. Mira, yo leí mal los resultados y yo pensaba que el problema estaba en los pulmones. Y el médico me dijo a mí, pero yo no entiendo por qué te preocupas de los pulmones si el problema grande tuyo está en la columna. Realmente fue muy duro. Yo a mi doctora de la columna, yo le dije, yo me voy a morir antes que termine la quimio. Si yo sigo con estos dolores, porque yo no aguanto. Ni aquí ni en China van a descubrir que tú tienes cáncer en la columna. Pero si hubiera alguito con la quimioterapia, eso se te va a ir. O sea, siempre me dejaban como una brecha. Cinco meses y medio porque me tocó darme la radioterapia ya. Ok. Y yo viví los días más duros de mi vida en soledad. El pánico está cuando te toca hacerte los estudios. Comencé la reconstrucción del seno derecho, pero no he podido terminarla. Porque eso vale bastante, y es en dólares. Mi operación vale 8 mil dólares si estoy libre de cáncer. Yo soy claustrofóbica. Para mí es muy difícil encerrarme. Eso es lo más terrible, luego de la palabra cáncer, que yo he podido vivir. A mí me tuvieron que tocar para despertarme. Pero todo vuelve a la normalidad. Todo vuelve a la normalidad. Se te lo trata. Queda negro por muchísimo tiempo. Yo duré más de dos años. Con eso hay bien oscuro. Y al yo tener la piel tan blanca, a mí se me notaba muchísimo. Pero lo acepté como bueno y válido y se ha estado yendo. Y sí podemos tener un diagnóstico a tiempo yendo al médico. Tocándonos mensualmente los senos. Hay muchos videos en las redes. Hay muchas informaciones. Por favor, búsquenla. Tengan buena alimentación. Esa comida chatarra. Todo ese tipo de cosas. Evitarlas. Vivir en paz. Vivir en paz.